¿Qué es el sistema general de participación? ¿Qué es el sistema general de participación? ¿Qué es el sistema general de participación? Hay tres, entonces pues ahí ya llevamos cinco, siete, tres, diez, doce personas conformando lo que es el plan de intervenciones colectivas. Ellos hacen el recorrido por todo lo que es la zona urbana durante el municipio, dando cumplimiento a cada una de las dimensiones, cada una de esas dimensiones que están en las actividades. Hay que dar cumplimiento para poder pues mostrar ante la dirección local de salud que lo que mencionaba anteriormente son quienes nos auditan esas actividades. Tienen que cumplirse porque ya tienen que también reportarlos ante el ente departamental para poder pues nosotros mostrar el resultado de lo que se viene haciendo y pues que se justifiquen los recursos que llegan para, que son destinados para el PID, pues que sean utilizados y que sean invertidos en cada uno de los componentes, en cada una de esas actividades que cada dimensión tiene para poderlas cumplir. Seguidores, el PID, digamos lo que es como una bendición aquí en el PID, porque se pueden dar cuenta que son como más de diez personas. Bueno, ahí rápidamente ustedes pueden nuevamente retomar, pero mira son como más de diez personas y con perfiles académicos muy calificados, psicólogos, higienistas, jefes de enfermería, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares. Este es un grupo muy complejo y que todo lo soporta precisamente esa contratación, es decir, algo muy organizado y que se sostiene en el tiempo. En este instante estamos hablando solamente del gobierno 2016-2019, sin embargo eso mismo ha sucedido en anteriores gobiernos, 2008-2011 fue lo mismo, obviamente el presupuesto era mucho, era más inferior. En el gobierno anterior, en el gobierno anterior al 2008-2011 también venía ese programa, no se llamaba Plan de Interpretaciones Colectivas sino PAC, Plan de Atención Básico. Creo que el PAC, sí, eso fue de 2007 hacia atrás, de 2007 hacia atrás se llamaba PAC, Plan de Atención Básica, ya con la 11-22 que fue a partir de 2007 en adelante, ya esa figura pues cambió, que es el PIC, Plan de Interpretaciones Colectivas. Entonces como se pueden dar cuenta, ha venido mejorando, sosteniéndose en el tiempo y todo es con un único fin, mejorar la calidad de hábitos de todos los ciudadanos. Es posible que la gente, pues en algunas partes como que no perciba mucho esto, pero precisamente por eso es que estamos haciendo este corto video, para que ustedes puedan enterarse que sucede al interior de la salud, en este caso de un tema concreto que es la salud pública. Aquí no estamos hablando de régimen subsidiado, solo salud pública, hábitos de vida saludables por decirlo de alguna manera. Doctora, ahora vemos, ya hemos dicho los valores de los contratos por cada año, ahora cuéntenos qué programas o qué ejes o qué dimensiones tiene la salud pública. Claro que sí, los programas que se encuentran contratados dentro del Plan de Interpretaciones Colectivas, pues es todo lo que tiene que ver con las dimensiones o los componentes que hacen parte en cada una de esas actividades, es como los ejes temáticos de cada una de esas actividades. Pero en este caso están estructurados como dimensiones, son nueve las dimensiones a las cuales pues cada una de ellas tienen diferentes actividades para darles cumplimiento. Esas dimensiones pues están categorizadas como salud ambiental, está convivencia social y salud mental, está seguridad alimentaria y nutricional, está sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Tenemos también vida saludable y enfermedades transmisibles, salud pública y enfermedades en emergencias y desastres, vida saludable y condiciones no transmisibles, salud en el ámbito laboral y hay una última que es la transversal, donde la transversal pues tenemos en cuenta lo que es la población víctima del conflicto armado, tenemos la población de niños y niñas y adolescentes, tenemos también la población de la vejez y las etapas de envejecimiento en cada uno de los procesos en todo lo que tiene que ver con nuestros adultos mayores. Doctora, usted es la gerente, ¿cómo hace con cada programa? ¿Saca de esa plata y a poquitos para cada cosita? ¿O de esa contratación grande, por ejemplo, de 2018, que son más de 200 millones, ¿le ha designado un monto a cada eje? ¿O cómo lo tiene usted aquí a nivel interno? Bueno, sí claro, nosotros ya totalmente empezamos a hacer la distribución en lo que tiene que ver con la nómina del personal, que de ese mismo recurso se paga la nómina del personal, se tiene que cubrir los gastos de combustible, gastos de litografía, todo lo que tiene que ver con las campañas, papelería, porque hay que rendir los informes, los informes son grandísimos, entonces eso se distribuye de esa manera para poder nosotros dar cumplimiento. Hay diferentes actividades o hay diferentes campañas que se tienen que realizar para poder darle cumplimiento, pues que eso también genera de un gasto para poder cumplir las actividades salgan como tienen que darse, porque hay diferentes actividades que tenemos que el día del niño, que tenemos el día del adulto mayor, que tenemos que la semana de la lactancia materna, que tenemos la semana de la discapacidad, tenemos que la semana blanca, entonces todas esas actividades que requieren va saliendo de ese mismo recurso, entonces hay que hacer un presupuesto pequeño con este valor y empezar a desglosarlo de tal manera que le demos cumplimiento, porque no pueden sobrar 50 pesos ni pueden faltar 50 pesos. Eso nos lo indica en la dirección local de salud, todo lo que tiene que ver con actividades y lo que tiene que ver también con la parte de pagos. Los pagos nos fraccionan mensualmente lo que se va gastando también durante el transcurso del mes para el pago del personal, el pago de los gastos ya administrativos o los gastos que se van llevando de papelería, de combustible, de litografía, de cada uno de los rubros que le acabo de mencionar, entonces vienen desde la tesorería del municipio, son girados a la de Ciudad de Moreno Muñoz para supragar y poder dar cumplimiento con el pago oportuno a los funcionarios que están pues dándole cumplimiento y seguimiento a estas actividades. De esta manera, si nosotros no damos cumplimiento como institución a las actividades que están plasmadas dentro de ese cronograma, la cuenta será rozada. ¿Qué quiere decir? Que entonces no nos cancelan la plata para cubrir con esos gastos y tampoco se le pagaría al personal hasta que no se cumpla con esas actividades, pues al 100% durante cada mes. ¿Un plan de mejoramiento para el siguiente? Exactamente, para eso tenemos exactamente, son cuatro meses, cada mes tenemos que rendir el informe, pero para darle cumplimiento al 100% de las actividades, lo podemos hacer durante el transcurso de los tres meses. Hablamos de primer ejemplo, o primer dimensión, son nueve. Son nueve, sí. Son nueve, el primero que tiene ahí en la lista, doctora, ¿cuál es? Salud ambiental. A ver, hablamos de salud ambiental, ¿qué es lo malo? A ver, expliquemos ya algo a los seguidores, cada dimensión tiene un ejemplo como más de 50 cositas que hay que hacer. Obviamente aquí no vamos a hablar de todas, vamos a tomar como lo más relevante. En salud ambiental, doctora, ¿a qué le están apuntando en esta dimensión?